Nicaragua continúa reportando descenso en los casos de COVID-19. El Ministerio de Salud nicaragüense, a través de una nota de prensa, detalla que en el periodo que comprende del 11 al 18 de abril del 2023, se presentaron cinco ciudadanos con COVID-19. La misiva resta que cuatro de las personas de las que estaban en seguimiento han cumplido con el periodo establecido. El MinSA detalla que desde el inicio de la pandemia hasta el día de hoy, han atendido a 15.691 personas con COVID-19 y han logrado la recuperación de 15.441 nicaragüenses. También aseguran que continúan trabajando para dar atención a las familias del país. Asimismo, revelan que las personas que han estado en seguimiento por COVID-19 con frecuencia han tenido padecimientos asociados como hipertensión arterial, diabetes mellitus, obesidad, enfermedades cardíacas, síndrome de inmunodeficiencia, insuficiencia renal crónica, antecedentes de cerebro a accidentes vasculares, tuberculosis pulmonar y enfermedades pulmonares crónicas. Cabe señalar que Nicaragua cumple 10 meses de no reportar muertes por COVID-19, según informaron las autoridades de salud en su informe más reciente del coronavirus. Nicaragua es el cuarto país de la región latinoamericana en liderar la vacunación contra la COVID-19, según datos de organismos regionales. Recientemente, el Ministerio de Salud acaba de lanzar la Jornada Nacional de Vacunación en contra 17 enfermedades, incluido el COVID-19. En esta jornada ya se han aplicado más de 698.000 inmunizantes, según las autoridades sanitarias, para Noticias 12, Luisa Centeno.